Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo, aceptaste ser mi amarte Y ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo Y esta niña arrepentida, te echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte, te escogiste mal momento Y hoy te alejas ya de mí, porque soy comprometido La que se queda la quiero, y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo, mi amor les brinda un suspiro Y ahora andas asustada, con la sombra de tu cuerpo Y esta niña arrepentida, te echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte, te escogiste mal momento